En otras noticias, amigos, de verdad que esto es bastante polémico, no sé qué decir. Me dijeron, oye Mau, vete a ver la nueva foto que subió Fede de dos sogas porque hay algo polémico. Yo entré y como que al principio no lo capte, después me di cuenta lo polémico. No sé por qué Fede hizo esto si él no es tanto de causar polémica, es muy tranquilo. Y vean, tiene el último botón de hasta abajo desabrochado. Y pues, ¿qué vemos ahí? Vemos lo que parece ser su miembro viril o un huevo, no sé qué sea. Pero tiene el botón de hasta abajo desabrochado, puede que sea una mentira, otro experimento social de todos los que hay. Y al final Fede diga, ah, muchas... Qué gran y espectacular manera de empezar el video de hoy con esta joyita. Y ya sé, llegué tarde para este tema, lo sé. Pero es que me acabo de acordar de esto, dije, ok, tengo que hablar de esto y tengo que contar y tengo que explicar. Primero que nada, Mau, gracias por ponerme tu video. Y segundo, acá va mi explicación sobre la foto. Primero, no fue un experimento social, o sea, eso sáquense de la cabeza porque no fue un experimento social. Segundo, al momento que yo subí la foto, yo ni cuenta que estaba ese agujero ahí abajo. O sea, no lo vi. Y tercero, no, no es mi parte privada de mi cuerpo. Y no me creen, tengo la explicación. Lo que sucede cuando subís una foto a Instagram, como pierde calidad si pixelea. Entonces no te deja ver los detalles con buena calidad. Por lo tanto, por acá va a estar apareciendo la foto original. Pero esperen, no, eso no es todo. Hagámosle zoom a ese agujero. ¿Qué ven ahí? Ajá, ven como una X rara, ¿verdad? Bueno, esa X rara es donde se juntan los cortes del short, que es uno rosado que yo tengo. Si ustedes checan sus shorts, la parte como de abajo del... no quiero decir la palabra. Van a ver que hay como cuatro capas que se juntan. Y se fue una X. Esa X es esa. Así que nada, ya de mentí eso. Ah, me saqué un peso de encima. No hace falta aclarar nada. Pero lo que pasa es que no quiero que me dan como un turbio, como que me gusta mostrar mis partes privadas. O sea, no, no soy así yo. Pero en fin, ahora sí, empecemos con el video. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal personal. Y me da cosa gritar porque estoy en un hotel en Bogotá, Colombia. Que de paso estoy enamorado de Colombia. Me encanta el café. Me encanta el acento. Oye, mamaceta. Oye, parcero. Seguramente estoy quedando en ridículo diciendo eso. Perdón, gente de Colombia, ya sé que es un insulto para ustedes. Que venga un uruguayo estúpido como yo, intente imitar y no le salga. Pero en fin, hoy me encuentro más feliz que nunca. O mejor dicho, me encontraba muy feliz. Hasta que entré a mi video que subí ayer del room tour. O mejor dicho, del house tour. Y me llevé una gran sorpresa, déjenme decirles. Como ustedes vieron el video de ayer. Y si no lo vieron, vayan a darlo, obviamente. Vieron que hice muchos chistes con el tema de relaciones sexuales. En la mesa del comedor. Esta mesa no solamente sirve como para acostarse. Y tenemos relaciones sexuales. En el sofá. Tenemos un hermoso sillón en forma de N. Donde acá tenemos relaciones sexuales. Y en mi cama. Es solo una cama que viene acá. Y claro, yo me olvido de que tengo mucho público chico. Entonces, claro, quedamos flipando con uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, primero que nada, vamos a llamar a mi madre. Y vamos a preguntarle qué opina de eso. Hola, mamá. Hola. Bien, estás, estoy hablando para un video. Estás apareciendo en un video. Que lo subo mañana, por las dudas. No, 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 borrame. No, pero tengo una pregunta para hacerte. ¿Vos qué opinás que haga muchos chistes en los videos? Como por ejemplo, diciendo que tengo relaciones sexuales con Nicole, por ejemplo, en arriba de una mesa. ¿Con qué? Ah, bromas de eso. ¿Está mal o está bien? Está mal. ¿Está mal? No me gusta. Tienes razón. ¿Esa? Era solo eso nomás. No tenés mi aprobación, por las dudas te digo. Bueno, era eso nomás. Bueno, te decías que faltas, pero la respuesta es esa. Mamá. Por favor, no me hagas para el tiempo. Estoy grabando un video. Arre. Mentira. Te quiero. Bueno, ahí tienen razón. ¿Y por qué ellos tienen razón? Para la gente que no entiende nada de lo que estoy hablando, vamos a empezar a hablar comentarios, los cuales me dolieron mucho. Quiero decirles que me dolieron mucho. Y me dieron ganas de llorar. Pero vamos a hablar junto con ustedes. No lo sé, pero me da la impresión de que Fede se quiere ponchar a Nicole. Bueno. ¿Por dónde empiezo? ¿Tiene la impresión de que me quiera ponchar a Nicole? ¿Qué significa de que quiero tener relaciones sexuales con Nicole? Déjame decirte, no les saqué, compa, que si yo quise tener relaciones sexuales con Nicole, es algo normal. Porque obviamente Nicole es mi novia. O eso creo. Fede, eres un enfermo sexual, soy igual que tú. Saludos desde Perú. ¿Qué? O sea, Fede, eres un enfermo sexual, soy igual que tú. What the fuck? ¿Qué es ese comentario? Creo que este fue el comentario más bizarro y raro que he visto en toda mi carrera de YouTube, déjenme decirles. Es como que yo diga, hey, sos un enfermo de mierda. Soy igual que tú. Y es tipo, ok. Pero bueno, de revolución, si te gusta tener sexo, está perfecto, no te culpo, es normal. O sea, es normal estar enfermo por tener sexo. ¿Te das cuenta del nivel de virgosidad que tiene Fede al no parar de hablar de eso? Lourdes, déjame decirte que tenés razón. O sea, ¿te das cuenta, no? Todo te he sentido ahora. ¿Por qué te pensás que mis fans me llaman virgovani o virgenvani? ¿Te pensás que casualidad? No lo creo. Así que Lourdes, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Soy un virgo de mierda. Ah, ¿qué hacía, no? Tipo, estaba inventando qué hacer para que sea gracioso. Claro, no hay nada de fondo como para hacer tipo, ah, qué buena Fede esa. No me la esperaba. Pero no, no me salió. Sigamos con la siguiente pregunta. Yo le haría el amor a Nicole hasta adentro del closet. Que supongo que quisiste decir closet. Bueno, que yo pimpero. La verdad que no sé qué decir al respecto, ¿no? Debería enojarme, obviamente, decir tipo, ¿qué te pasa con mi novia? ¿Qué estás hablando de mi novia? Pero no. ¿Sabes por qué? Porque no tenés chance, man. No tenés chance. ¿Escuchaste? No tenés ni una fucking chance. Así que hacía lo que quieras. Y mucha suerte con eso. Ja, ja. Ah, re mentira. No, fuera de broma, yo me imagino que este comentario lo ha puesto un niño de 10 años. Porque hoy en día en internet está playado de niños que comentan cosas que te hacen flipar. Por youtubers que lo malinfluencian. No sé si dejen bien la palabra, pero creo que es esa. Como yo, por ejemplo. ¿Cómo quisiera tener una novia como Nicole? Ay, muchas gracias, Alex Gamer. La verdad que sí. Nicole es una muy buena chica. Agradezco a Dios que ella haya enterado mi vida. Porque le juro que yo no sé qué haría sin ella. O sea, ¿qué haría yo todas las noches? ¿A quién abrazo antes de dormirme? ¿A quién? Ah, mentira, mentira. Basta, basta de esos chistes. Basta, lo sé, lo sé. Es que no aguanto. Ok, acá tenemos una pregunta que esta sí me lastima y es un poco fuerte. Así que menores no la vean. Antes amaba esa pareja, pero la verdad que me desespera ver cómo Federico censura a Nicole todo el tiempo. La trata muy mal y nadie se merece ser tratada así. Y menos por la persona que se supone que te ama. Todo bien con que no sea expresivo, pero definitivamente ella merece respeto y un buen trato. ¡Arre! Vamos a hablar sobre esto, ¿no? Comentarios como este de tres mil y pico que hay, creo que vi dos o tres. Y sinceramente no me doy cuenta que la trato mal. Tengo una mejor idea. Vamos a llamar a Nicole y vamos a preguntarle si de verdad ella piensa que la trato mal. Porque yo la trato mal. Nicole, por favor, atendeme. Hola, mamá, tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Tengo una pregunta, estás saliendo para mi video de YouTube. Ay, no, estoy horrible, sé. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Vos pensás que en los videos te trato mal? No. ¿O has sentido como que a veces no te dejo hablar frente a la cámara como que siempre te interrumpo? Pero eso es toda la vida, en los videos y en persona. Los haces son los uruguayos. ¿Pero pensás que es de malo o lo hago sin darme cuenta? Sin darme cuenta, pero cuando yo lo hago te molestas conmigo. Podría decirte antes, tipo, Nicole, de si estoy y no me vas a quedar mal, pero no, yo voy con la verdad siempre. Eh, bueno, está bien. Era solamente eso. Pero no te trato mal, ¿no? ¿O sí? No. Arre tú. Por las dudas, porque no me gusta hacer así. Perdón, perdón si no te trato mal en mi vida. Te quiero mucho. Valentino. No te comas el bebé, Valentino, no. Ah, ya de paso, ya que estás filmando a Milán, voy a dejar su Instagram para que lo sigan. Sigan a Milán, que es el sobrino de Nicole. Chao, mi amor, te quiero. ¿Qué decías? ¿Marty? No, pero fue de broma. Yo nunca sentí que trato mal en Nicole. Sí estoy de acuerdo con eso de que no le dejo hablar, pero no es que sea con Nicole. Simplemente es que como los uruguayos hablamos tan rápido, que yo sé que yo hablo muy rápido siempre. No sé por qué hablo, tipo, rapidísimo. Y especialmente en ese video del house tour, que era a las 4 de la mañana y quería, tipo, solo rápido porque me quería dormir porque estaba muerto de sueño. Como les conté en el video de ayer, que si no me fueran a ver, vayan a verlo ya. Así que este comentario me sirvió para aprender de mis errores y no interrumpir a la gente cuando habla y dejar hablar. Tipo, esté hablando de Nicole y yo haga, termina de hablar, quiero hablar. Nicole, no seas mala, ya dale su tortota a fe. ¿De qué? No entiendo nada. Ah, me hacen flipar demasiado ustedes, Dios mío. Aléjense de mi vida, por favor. No, mentira, quédense. Ya quemaste el calle ese viejo lesbiano. Eh, por un lado tenés razón. Por otro lado, admitan que algunos de ustedes conocieron el calle ese viejo lesbiano por mi video. O sea, dejen el orgullo de lado y admitenlo, por favor. Pero ahora, como está muy quemado el calle ese viejo lesbiano. Mira, una bruja, calle ese vieja piruja. Perdón por la palabra, pero tienes un comportamiento muy estúpido cuando estás con Nicole. Comportate normal, Fede, no seas un anciano estúpido. Todo menos anciano, por favor. Aunque, ¿cómo te llamás? Guau, guau. Déjame decirte que tenés razón. Tenés mucha razón, aunque no estoy de acuerdo con tu estúpido nombre de ñ... Se re enojada. Tenés razón, tengo que cambiar mi actitud. No sé qué me pasa, abogado. Ayúdenme, por favor. Comenten este video, ayúdenme, dígame tips para cambiar y no ser tan estúpidos. No ser tan inoduros. Por favor, si lo pido. No hace falta que si lo pido. No, por favor, ayúdenme. No quiero ser más estúpido. Quiero madurar, ayúdenme. Por favor. Siguiente pregunta. 18 años, o sea, Nicole, y ya vive con su novio. No sé qué clase de padres tiene Nicole. ¿Qué? A ver, Blue, no sé. ¿A qué te refieres con lo que estás diciendo? Porque no tiene sentido lo que estás diciendo. O sea, es una estupidez lo que estás diciendo. A ver, hay muchos tipos de padres. Y según tu comentario, quiero creer que tus padres son ese estilo de padres que son muy exigentes con sus hijos. Que tenés que pedirle permiso para ir hasta el baño. Para ir a la esquina a comprar pan. Tipo, te dicen, hijo, tenés que ir a la almacén a comprar pan. Ok, mamá, dale, voy. ¿Pero puedo ir a la almacén a comprar pan? Y ojo, yo respeto todo tipo de educación que le brinda a los padres a sus hijos. Pero creo que tu comentario está erróneo, maldita sea. Además, dejame decirte que los padres de Nicole educaron muy, pero muy bien a Nicole. Sí, mamá, Nicole. Sí, ¿cómo estás? Mañana me pagás. Dale, gracias. Chao. Ah, el típico chiste estúpido. Pero bueno, Bruno, sé, dejame decirte que es una estupidez lo que estás diciendo. Te quiero muchísimo. Pero en eso que dijiste, dejame decirte que le erraste mucho. Además, somos felices. ¿Qué te importa a vos, eh? Arre. ¿Por qué no se crean un canal? Sería genial. ¿Canal nuevo? Nicole y yo. Eso es algo que yo quería contarles. Pero bueno, esta chica se adelantó y lo dijo. Y bueno, me atenté a hablar sobre el tema. Estén atentos porque muy pronto, no quiero decir más nada. Y si ustedes quieren eso, de lo que ustedes ya saben que me estoy refiriendo, ponganle like a este video. Bueno, hasta acá ha llegado el video de hoy. Ponganle like al video si les gustó. Arre, porque dice que a mí la remina tipo hiper random, ¿no? No, pero en serio. Pero, pero, Fede, ¿por qué estás tan contento? ¿No estabas triste recién? Tenés razón. Bueno, muchas gracias por ver el video. Ponganle like al video. Y también suscríbanse al canal. Y también sigan mis redes sociales. No, pero en serio, muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por apoyarme. Saben que los quiero muchísimo. Estoy muy contento de tener más en mi vida. No sé qué decir ustedes, la verdad. Sería una vida muy aburrida, les juro. Y por último, antes de irme. Mira una bruja. Calle es vieja. Ahora sí, perdón, hacía falta eso. Y como siempre les digo, nos vemos mañana en un nuevo video. O quizás pasado, no lo sé. Chau, los quiero.